Además se ha invertido el orden de la lógica, porque antes que demócratas sois independentistas, como se ha demostrado a lo largo de los últimos años. Hay que hacer mucha pedagogía, incluso con Rufián hay que hacer pedagogía fundamentalmente para aquellas personas que pueden comprar una mercancía averiada basada en que hay un principio democrático superior al Estado de Derecho, cuando fue este señor y su partido político los que auspiciaron y los que impulsaron un golpe, un golpe verdaderamente al sistema democrático en nuestro país. Fue el levantamiento en Cataluña y ahí sí que había una vulneración de los principios constitucionales y de la legalidad penal. Por eso hubo un procedimiento penal, por eso fueron condenados las personas que perpetraron este tipo de felonía penal y por eso resulta realmente insólito que sea la persona que está aupando, soportando y cimentando un pacto antinatura, aunque cada vez es un pacto más natural entre el Partido Socialista Europeo Español y Escuela Republicana, para modificar absolutamente el régimen constitucional del año 1978. Desde luego hay una perversión permanente en la moral, en la lógica política y en la lógica jurídica por parte de Rufián, que además se demuestra en un lenguaje ya grosero, en un lenguaje desde luego macarra, en un lenguaje en el que, como si fuera un vil pandillero, le está de alguna manera contando a Pedro Sánchez cuáles son los gravámenes que tiene que pagar y por qué ha tenido que claudicar ante el independentismo catalán. Es curioso, es curioso, insisto, que diga que es un demócrata. Un demócrata respeta las leyes dadas. Un demócrata respeta la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Pero que diga Rufián, esto ya forma parte un poco de la prosopopeya y de la retórica un tanto decadente del nacionalismo catalán. El problema es que el presidente del Partido Socialista Obrero Español, secretario general y presidente de España, haya cedido íntegramente a las pulsiones de este señor, porque este es el que manda en España. Cada vez Sánchez tiene más cara de independentista y cada vez Rufián tiene más cara de sanchista. Y por cierto, las siglas Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ya no significan Partido Socialista Obrero Español. Significan Pedro Sánchez o España. Como no acabemos con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez acabará con España. Bueno, esta me ha gustado varios. No sé si la traías preparada de casa o la has improvisado. Confieso que escribiendo el artículo para mañana, para 20 minutos, he estado dando varias vueltas. Pero esta es una novedad para vosotros. Esta es buena. Mañana al final hago un artículo basado en un relato de Kafka, que era un comunista libertario. Pero le doy la vuelta al razonamiento de Kafka para saber lo que es la ley.